Bueno, el Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio, que se conmemora en honor a Carla Steiner, que fue el descubridor de los grupos sanguíneos, el ALBE y el CERO. Y para este año, el lema que se utiliza es tratar de incentivar a la población a seguir donando para que el mundo siga latiendo. Ese es el lema que se usa para el 2021 y este insta a la convocatoria masiva de la gente para que cada vez haya más donantes que sean voluntarios y altruistas y no remunerados y en forma repetitiva. Porque todas las instalaciones a nivel público y privado necesitan mucha cantidad de donaciones de sangre para poder salvar vidas y también mejorar la calidad de vida de muchas personas con distintas patologías, como es una leucemia. Y por otro lado, los accidentados, porque hoy por hoy, si bien tenemos el COVID presente, también seguimos teniendo el resto de las patologías y tenemos que seguir asistiendolas. Y no todos tienen acceso a sangre de buena calidad y en forma repetitiva. Nuestro banco de sangre aporta a nuestros asociados ese sistema, que es un sistema muy valioso, por un costo muy accesible, paga la donación una cuota que viene en el recibo de luz y tiene acceso toda la familia a la sangre y a los distintos hemocomponentes, que uno nunca sabe cuándo va a necesitarlo. Hoy por hoy, esto es muy importante. Hay muchas personas que de pronto tienen algún accidente o alguna cirugía grande, como una cirugía cardíaca, donde ya tenemos que hablar de buscar 10 personas para cubrir eso. Bueno, nuestra cooperativa ofrece a sus asociados eso. Entonces aprovechamos también hoy a mandarle un saludo a los donantes, que siempre nos acompañan desde que se inició el banco de sangre, con sus donaciones, sin interés alguno, simplemente por solidaridad y amor a los demás. Así que para ellos, un feliz día. Bien. ¿Cuáles son los requisitos, digamos, de una persona que quisiera ser donante? Una persona que quiere donar tiene que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, ser una persona sana, por ejemplo, que no tenga diabetes, que se coloque insulina, que no tenga una enfermedad infectocontagiosa como un HIV, a pesar de que los análisis se hacen, pero no puede donar a alguien que tenga un cierto riesgo o temor de que haya estado en una situación que pueda haber contraído una enfermedad de ese tipo. Gente que consume drogas tampoco puede donar. O que tenga actitudes de vida que no son las que corresponden, es decir, parejas distintas o exponerse a otros factores que pueda hacer que tenga enfermedades que nosotros no las detectemos por el periodo de ventana, a pesar de que se hace una entrevista y un examen de autoexclusión al final de la donación. ¿Cuáles son los medios de contacto para acá el Banco de Sangre, número de teléfono, dirección y horarios? Nosotros trabajamos de lunes a viernes por la mañana, de 7 a 13 horas, hasta las 15 están las secretarias, hasta las 12 estamos nosotros, y el teléfono es el 41 11 13, el teléfono de guardia pasiva también es el 154 18 189, que ese lo tenemos todo el año de lunes a lunes. Gracias. 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 Gracias.